qué pasa chavales como estáis placer grande voy por la ronda litoral vale íbamos voy a enseñar cómo llegar tanto a transmediterránea como a grimaldi y una vez dentro del puerto a la terminal de contenedores tcb vale está fijaos sentido y obregat vale sentido tarragona salida 21 y aquí ya se acaba el túnel y nosotros nos vamos a salir por aquí por la siguiente salida algunos dirán toni pero es que tú no puedes ir por la ronda litoral los que hacemos el puerto si vale ya lo aclaro vale nos salimos por aquí por esta salida aquí vale salida número 20 por cargo ferries cruceros esto que tenemos aquí delante es la terminal morro vale en la terminal de renfe mercancías morro o sea aquí se recepciona en contenedores pero para ponerlos en el tren vale vale esta rotonda si la pasáramos recto y nos vamos hacia ese puente blanco que se ve al fondo después de la rotonda iríamos al muelle adosado que es donde atracan los cruceros de lujo del puerto y aquí entramos entramos en una parte del puerto pero de momento esto sigue siendo puerto comercial pero no es bien bien puerto de mercancías aunque también se embarcan barcos portacoches bueno aquí por aquí tenemos bueno a mi izquierda importante grimaldi lines vale la línea de grimaldi y en la rotonda donde se enseña el puente blanco si ahí hubiéramos girado a la izquierda nos hubiéramos ido para la zona donde está transmediterráneo vale y ahora voy a preparar mi tarjeta de acceso al puerto y no yo me vengo por aquí también se puede entrar por aquí por el carril izquierdo que en esa caseta donde está el stop ahí hay un ahí hay un policía portuario que digamos que para los que no tienen tarjeta y vienen aquí a la izquierda y vienen a hacer algún tipo de gestión o lo que sea pues entonces al policía de la portuaria que está en la garita que le toca el servicio de barrera pues le explica oye pues mira voy a estar al sitio voy a estar al otro y tal y bueno y si el hombre pues lo ve coherente y tal pues te abre y te deja pasar bueno una rotonda de referencia a la rotonda de la boya la rotonda esta de la boya grande pues es una rotonda de referencia que cuando salgáis del TCB vale de APM salís y nada va a salir salís a una rotonda esa rotonda de izquierda y venís a parar aquí a la rotonda esta de la boya estos depósitos estos depósitos que veis a mi a mi mano derecha o a mano derecha de la imagen estos depósitos son los depósitos de CLH entonces estos depósitos almacenan básicamente combustibles y principalmente pues lo que almacena es gasoil y gasolina de aquí de aquí sale madre mía de aquí sale gasoil y gasolina yo creo que para toda Cataluña hay muchos muchos depósitos muchos bueno ahora llegamos ahora llegamos a un paso aduanero que alguna vez alguna vez se pone la guardia civil depende los barcos que llegan si son de estos barcos que ellos llaman puntos calientes aquí que pone a mano izquierda aquí aduana bueno y esto esto se conoce como la rotonda del edificio TIR si tenéis que venir al TCB y entráis por la entrada de la calle 3 del puerto tendréis que girar a la izquierda si entráis por la entrada de zona franca tendréis que girar a la izquierda y tanto si entráis por un lado como por otro veis esto es el edificio TIR llegaréis a esta rotonda y aquí giráis a la derecha esto que tenemos aquí delante son los almacenes del café y el cacao a mi derecha está el edificio TIR y las instalaciones de la guardia civil esto que tenemos aquí a la derecha este aparcamiento de camiones se le conoce como el parking del TIR nosotros seguiremos bajando para abajo vale en la rotonda la rotonda del parking del TIR ahí había una salida solo es salida bueno pues nada más saliendo a la derecha tenemos en la esquina el restaurante litoral y luego más hacia la derecha el bar-restaurante la nevera son muy típicos aquí aquí en el puerto aquí a mi mano derecha tenéis otro pequeño aparcamiento yo veo hay varios compañeros aparcados de mi empresa y aquí a la derecha tenemos el bar-restaurante Oliver que también podéis comer aquí veis no me he desviado por ningún sitio estoy siguiendo la calle vale no me he desviado no me he desviado no me he desviado vale Vale, tenéis aquí una entrada a la derecha, que va a Cargill, y ¿veis esta entrada? Esto es la entrada de camiones del TCB, o APM. ¿Veis la cantidad de carriles que hay? Bueno, pues a esta zona le llamamos la parrilla. Que a mí me gusta más la del Burger King, sí, pero a esto le llamamos la parrilla. Y ¿veis ahí al fondo? Al fondo tenéis, ¿veis que parece como una estación de peaje? Bueno, pues ahí hay las barreras que te lee la matrícula. Se abre una primera barrera, entras para adentro, te quedas encajonado entre dos barreras. Y hay una máquina a tu mano izquierda, táctil. Ahí tienes que poner tu tarjeta del puerto o tu DNI, ¿vale? Por si operas sin tarjeta. Puedes operar con DNI. Y entonces ahí pones el PIN o los PINES para que la terminal te acepte o te sirva algún contenedor. Y hasta aquí la explicación de hoy de cómo llegar a la terminal APM, antiguamente llamada el TCB. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Un saludo.